Vamos a hablar hoy de cuánto es necesario entrenar, ¿vale? Entendamos por entrenar todo lo que sea por encima de hacer actividades de nuestra vida diaria. Pasearnos, entrenar, estar activo, es hacer ejercicio moderado, ¿vale? Cuando hablamos de entrenar es cuando vamos a un gimnasio, cuando vamos a una clase de spinning, cuando metamos cierta intensidad. Tú piensa que la OMS recomienda que para personas con afectaciones crónicas, hipertensión, diabetes, colesterol, la recomendación sería entre 150 y 300 minutos a lo largo de una semana de ejercicio moderado o en su defecto que realicen 75 minutos o 150 minutos de actividad vigorosa e intensa. Se podría también solapar, ¿no? o alternar, pero que más o menos que lleguen a esos mínimos. Se recomienda que dos de esas actividades que realicen en la semana que sean enfocadas a fuerza. Mi recomendación, si queréis ser padres en forma, deberías realizar una actividad física moderada 60 minutos al día, ¿vale? Todos los días, excepto tres días a la semana que lo cambiarías por actividad física vigorosa. Me da igual que vayas a una clase de crossfit, que vayas al gimnasio y entrenes ahí de forma pautada con cierta intensidad. Me da igual que vayas a echar un partido de fútbol con los amigos, ¿vale? Pero tres actividades de esas tienen que ser con cierta intensidad. Tienes por delante un verano perfecto para empezar a andar este camino que te estoy marcando.